¿No te suena muy especial esta fecha y este día, 16 de diciembre? Claro, hoy comenzamos la novena preparatoria a la fiesta de la Natividad. Novena quiere decir nueve días, nueve pasos de oración, ojalá en familia. Y si no puedes en familia, en tu corazón, con la familia de la Santísima Tignidad en tu espíritu. Lo importante es orar, orar con mayor intensidad en este tiempo. Y hoy iniciamos la novena de preparación a la Navidad. Nos ilumina el Evangelio de San Juan en el capítulo quinto, de los versículos 33 a 36. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Beth-Satá, dijo Jesús a las autoridades judías. Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba, y ustedes se alegraron por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que el Padre me encargó realizar, y que de hecho realizo, dan testimonio a mi favor, y muestran que el Padre me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sigue insistiendo el Señor en la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es que Juan el Bautista es como el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que anunciaba, vendrá el Mesías, viene el Salvador, habrá realmente una presencia mucho más cercana de Dios con nosotros. La luz nos inundará más. Y Juan Bautista es aquel entonces que hace el enlace con el Nuevo Testamento. Porque Juan Bautista es aquel que viendo a Jesús lo señala y dice, ¡He ahí! ¡He ahí el Cordero de Dios! ¡He ahí el Mesías! ¡He ahí al Dios con nosotros! ¡He ahí al Anunciado! ¡He ahí al Salvador! Y por eso Jesús dice en el Evangelio, Él fue como una antorcha que encendió y que anunció la gran verdad, la presencia de Jesús entre nosotros, la presencia del Emanuel, del Salvador. En estos nueve días de la novena, seamos como antorcha reluciente, que realmente sepamos estar en oración, ojalá en familia, ojalá que podamos escuchar la voz ronca del Padre y la voz tierna de la Madre y esa voz cantarina de los hijos, todos juntos orando, todos juntos clamando al Señor, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven que te necesitamos, ven Señor, que esta casa, que este corazón está abierto a Ti. Hoy pues iniciemos esta época de la novena preparatoria de la Navidad con todo amor y todo gusto. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.